Hay un problema, aquí hace años que se inició con un patrullaje por cuadrante pero un patrullaje por cuadrante que se hizo en un 50% el otro 50% que es el más importante, no se ha hecho que es tener la proximidad y hacer los levantamientos en cada cuadrante en cada cuadrante tú tienes que saber qué pasa en cada cuadrante entonces tiene que haber una policía de proximidad en cada cuadrante eso no se ha hecho ¿Esa reforma no tiene una vez éxito? yo entiendo que con el nuevo director, si él entiende y escucha lo que uno está diciendo yo entiendo que sí parte de lo que yo estoy diciendo, para hablar claro se le trató de sugerir al antiguo presidente, Danilo Medina y se quedó en la gaveta de un ministro, porque a mí me consta a este, yo estoy claro, y hablo claro, y sin miedo eso se quedó en la gaveta de un ministro al actual presidente, le recomiendo que él es joven y que abra los ojos, para que no se derrumpieran ¿De los generales? ¿Eh? ¿De los generales? No, para que no se derrumpieran de los doctores en ciencias ocultas en seguridad pública y ciudadana porque aquí hay gente que se vende en doctores que son doctores en ciencias ocultas en seguridad pública y ciudadana ¿Pero las acciones que están anunciando como muestros de salario de la policía? Eso es un elemento Eso es un elemento ¿Entiendes? No podemos resolver problemas como un elemento Nosotros lo resolvemos Se hace una reforma en la policía Ah bueno, a lo interno Se está bien, eso está excelente Pero, ¿y qué habemos con los demás componentes? Hay una comisión ¿Y esa comisión? ¿Y esa comisión de técnico? Déjenme decirle algo Yo por experiencia Por experiencia Que hay cosas que ustedes no la sabían Por experiencia En una ocasión se contrató un técnico internacional Que se mantuvo mucho tiempo dentro de la policía Y más que ayudar a la policía Lo que hizo porque la ayudó Parte de lo que estamos sufriendo hoy en día Se debe a ese técnico Inclusive llegaron unos técnicos Que trajo el gobierno de Estados Unidos A dar un entrenamiento En la cual yo fui partícipe Y cuando ese técnico Cuando ellos llegaron Que fueron a dar un entrenamiento A ese señor tuvieron que sacarlo del pulso Porque lo que hizo fue ofender a los policías Entonces estaba completamente desfasado A la realidad ¿Y esa comisión? ¿Y esa comisión cómo está? ¿Cómo te la ve?